Continuamos con más información en Sonson TV Noticias. Representantes de las víctimas del conflicto armado del municipio de Sonson participaron en dos encuentros a nivel regional. El primero de estos encuentros se realizó en el municipio de La Ceja dentro de un proyecto que adelanta la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño AMOR sobre desaparición forzada. Según el informe que tenemos de la personería municipal tenemos más o menos alrededor de 136 personas desaparecidas en este municipio. Entonces en este momento estamos haciendo un trabajo con 20 familias que tienen seres queridos desaparecidos. El evento que realizamos el lunes en La Ceja fue un encuentro con seis familias. Estuvimos allá en un evento donde nos acompañaron muchas entidades, la institucionalidad completa, donde le hicimos propuestas, donde tuvimos un acercamiento muy grande con ellos. Entre toda la institucionalidad que estuvo, estuvo la unidad de desaparecidos, la Comisión de la Verdad, el Alto Comisionado para la Paz, Gobernación de Antioquia, Procurador Provincial, Corporación Vida, Justicia y Paz y Pro de Paz también. Una actividad que nos dejó muy satisfechos. Entonces pienso que tenemos que ponernos la mano en el corazón y empezar a hacer un buen trabajo por todos los desaparecidos, porque hemos trabajado mucho por todas las víctimas, pero los desaparecidos los hemos tenido más olvidados. El segundo de estos encuentros se llevó a cabo en el municipio del Carmen de Viboral, donde se realizó un acto de memoria colectiva en homenaje a las víctimas de la vereda La Esperanza, 20 años después de haber padecido el conflicto. Fue un balance también muy positivo, llevamos exposición de los costureros de la memoria que hemos realizado en muchos municipios, entre ellos llevamos el del municipio también, una conmemoración muy bonita, hicieron reconocimientos, se contó mucho la historia también de todo lo que había sucedido allá. El evento que fue acompañado por la unidad de víctimas, la personería y la alcaldía local, la Comisión de la Verdad y las Organizaciones con Ciudadanía y Pro de Paz, entre otras, tuvo como lema Resistiendo desde la Esperanza, un homenaje para recordar, sanar y persistir en la verdad.